1, 2, 3 y... Si, para encontrarte debo equivocarme una vez más Si, para no quebrarme busco otro brindaje Dispararás Ey, es un poquito tu amor finito No me quiere hacer despertar Para salir de esta ciudad intato hoy Te ofrecería un trago de calma Pero ya me la tomé Sube en sincronía Nubes que despierten el calor Y la sé Si, para encontrarte debo equivocarme una vez más Si, para no quebrarme busco otro brindaje Dispararás, saltás para empezar de nuevo 1, 2, 1, 2, 3, 4 Si dibujar un arco iris boreal Puedo verme tranquilo y decirte que está todo mal Noches son cortas, días que no terminan Buscaré un buen sentido Tranquilo, lo vamos a encontrar Y maybe Iremos a los escalectric Esta carrera no es para uno, no más Verás que intentar Hará que las estrellas sientan celos Es que despierto, paso a paso estás Entre recuerdos, algún abrazo Tranquilo, descansada Hoy hablé dormido Soñé tantas cosas Era el infinito Regalándonos la historia Maybe Ya pensarán que esto es tan crazy Sigo buscando la manera de actuar Será ese lugar Que tanto decoré en todos mis sueños Baby Iremos a los escalectric Esta carrera no es para uno, no más Verás que intentar Hará que las estrellas sientan celos ¿Quién más va a sacarte A bailar lentos? En el living de eso de las diez ¿Quién más va a abrazarte con I Need Her Love? Mientras preparamos el café Ya sé que no sé vivir sin vos Ni tampoco con vos Igual siempre voy a defender Esto que es de los dos Solo de los dos Nadie más que de los dos Vamos en redondel Así sin dirección Nos cansa caminar Y parados siempre en el mismo lugar Casi como una montaña rusa Salto de la euforia al malestar Es que habita un adolescente idiota Esta veterana humanidad Y sé que no sé vivir sin vos Pero menos con vos De este laberinto Vos y yo No sabemos salir Si es que hay que salir ¿Quién dijo que hay que salir? Vamos en redondel Así sin dirección Igual voy a defender Con uñas y dientes Es porque de los dos Vamos en redondel Así sin dirección Nos cansa caminar Y seguir parados Siempre en el mismo lugar Na-no-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-y-ia Amén.